Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, el día de hoy vamos a informar sobre el pulso de la salud en especial, como lo hacemos los martes, todo lo relacionado con la pandemia. El día de hoy el presidente entregó la condecoración Miguel Hidalgo en honor al personal médico que atiende en la primera línea la pandemia. Son hombres y mujeres fundamentales a los que les agradece su entrega y humanismo. Además, Hugo López-Gatell informa de una reducción en la curva epidemiológica a pesar de los rebrotes que se vivieron en el Valle de México. El presidente confirma que llegarán más vacunas de Pfizer el 4, 11, 18 y 25 de enero que se destinarán a la vacunación del personal médico en 27 estados del país. Se calcula que se vacunará a 750.000 personas. También informó que será en algunos días más en el mes de enero cuando inicie la vacunación de adultos mayores con la vacuna de CanSino que requiere solo una aplicación. Referente al apagón ocurrido ayer en 12 estados, el presidente señala que no se repetirá y el personal de la CFE informará a los pormenores de lo ocurrido. Aprovecha para comentar que su gobierno se encuentra rescatando a la CFE del intento de privatización para apropiarse de las tarifas eléctricas, afectando a millones de mexicanos con tarifas excesivas. Sobre el tema de corrupción, el presidente señala que su gobierno se encuentra revisando contratos para construir reclusorios cuyo costo equivale a mantener hoteles cinco estrellas. Señala también que independientemente del número de reclusos, el gobierno está obligado a pagar la capacidad máxima que incluye servicios de vigilancia, alimentación y lavandería. Todo esto se trata de los intereses que defiende Gustavo de Hoyos de la Coparmex y Claudio X. González. Si les parece, ya, y mañana seguimos. Nada más terminamos con un aplauso aquí para la doctora. Muchas felicidades. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos. Gracias por ver más. Con el camino.